Una denuncia a la ciudadanía alertó a las autoridades, las cuales iniciaron de inmediato el plan candado para dar con los delincuentes. El comandante de la estación participó en la persecución acorralando los sujetos. Al verse atrapados, abrieron fuego contra la patrulla impactándola en varias ocasiones. Fue necesaria la intervención de varias unidades para capturarlos. En el cruce de disparos no hubo heridos, aunque sí un gran susto entre la comunidad. Esta vez fueron 16 las personas sorprendidas en una finca de Lebrija ubicada en la vereda Llanadas consumiendo licor y rompiendo la norma del toque de queda. Allí fueron encontrados 16 ciudadanos consumiendo bebidas embriagantes. Al momento de la llegada de la policía, algunos intentaron huir. Sin embargo, la Policía Nacional aplicó el comparendo establecido en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana a estas 16 personas. Seguiremos haciendo los diferentes controles con miras a evitar que las personas reincidan en estos hechos en el municipio de Lebrija. El alto oficial reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar en serio las medidas de aislamiento y distanciamiento social, pero en especial la del toque de queda, la cual busca reducir la expansión del coronavirus por todo el departamento. Un autobús perteneciente a Metro 5 Plus que realizaba su recorrido ayer en la mañana se incendió a la altura de la calle 89 entre carreras 24-25 del barrio Fontana. Al parecer una falla en el sistema eléctrico ocasionó el incendio que consumió el vehículo en su totalidad. En el momento de la conflagración iba solo el conductor que dio viso de inmediato a los bomberos. A pesar de la oportuna reacción, no fue posible apagarlo a tiempo.